Gente, no me van a creer lo que acabo de descubrir Estaba yo aquí jugando Monster Hunter Rotable 3 Lo más bien de chilo aquí Lo más pana y tal Cuando descubrí que Puedo desbloquear el maravilloso Rango G Lo que primero, para desbloquear lo que sería El rango G, lo primero que tenemos que hacer Vamos acá, acá abajo, aquí está Este señor, este mismo señor Que le hablamos Y ya con este Individuo, ya que le hablamos A este tipo, algo habrá cambiado En la aldea Bueno, habrán aparecido nuevos NPC Como este señorcito de acá, que es el granjero Jefe de Moga Es un personaje de Tri Lo más importante es que Ahora el gremio está cerrado Y esta chica nos está hablando Esta es una de las chicas del rango alto que nosotros Vimos en el gremio recién ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han cerrado el gremio? Está esta chica de rosa acá Pero nos estará hablando La chica de Celeste La del rango alto Ya que era nuestro rango máximo Al que habíamos llegado En este juego Nosotros le hablamos Y nos dice Hay algo de lo que quiero hablar contigo Bueno, más bien De alguien en realidad Pero antes Dime una cosa ¿Estás lesionado? No, ¿verdad? Me alegro Ya me han hablado de las misiones ridículas que mi Que la chica de Yukumo Te ha dado Al parecer Ha emitido muchas misiones De la mejor misionera del mundo Y ahora tenemos un problema Uno de los cazadores que aceptó una de sus misiones No ha vuelto a la aldea Podría estar en peligro Enviar a alguien a esa misión Es una impudencia Puede que el cazador esté herido en algún lado Yo soy el responsable de sus acciones Y deberías ir a buscar al cazador A los picos nublados Pero es probable que dos sinogres Que el cazador buscaba Sigan por la zona Siento tener que pedirte esto Pero ¿Podrías cazar a esos dos monstruos Para que pueda buscar al cazador? Acepta esta misión en el campamento Y ayúdanos con este desagradable incidio Y nos dará finalmente La misión de los dos sinogres Que podremos aceptar Con la chica de rosa Y aquí nuevamente Veremos que tenemos rango bajo y alto Hemos desbloqueado el rango alto De la aldea Y eso solo significa que Ahora en el gremio Solo tenemos rango G Pero ya no podemos acceder al gremio De acá de la aldea Pero para Llegar al Al gremio por así decirlo Tenemos que venir acá Donde está este personaje Este nuevo personaje El cazafata Que se desbloqueaba En el rango G del portable Y este personaje nos va a decir Subir a la nave Y aquí Podremos desbloquear Muchos lugares Tenemos Verna Tenemos Kokoto Tenemos Poke De Freedom Unite Tenemos el campamento Lo que nos interesa ir Para el rango G Es la taberna de cazadores Ponemos aquí En Sin conexión solamente Y ya hemos desbloqueado La taberna Del rango G Del portable 3 Y aquí Aquí tendremos el rango G Y aquí nuevamente Tendremos a la gazafata Que si le hablamos Podremos volver a Yokumo Wow Esto es Poke Pero estamos en portable 3 Oh, increíble Y está la ancianita La ancianita Del Pero ya no nos dará misiones Qué terrible Y podremos visitar La vieja granja Increíble Y ahora tenemos cosas De Freedom Unite Incluso Qué maravilloso Pero bueno Espero que les haya gustado Este video De cómo obtener el rango G En Monster Hunter Portable 3 Así que eso Si les gustó Y les sirvió Y ahora ustedes También están disfrutando Del maravilloso rango G Del Monster Hunter Portable 3 En sus partidas Recuerden dejarme Un buen like Y comentarme Qué tal les ha parecido El rango G De este juego En la caja de comentarios De hecho esto Me despido Y les mando un besazo Un abrazo psicológico Y no soy Dross Pero les deseo Muy buenas noches Hasta luego Y no soy Dross